Por siempre Veré por siempre Por siempre Veré en la gente Sin nada Ni a quien abrazar Ni donde esconder Sin ir a buscar Mirar hacia el cielo Donde nace Donde todos pueden ser Y quien sonreir Lo quiero No se donde ir No se si salir Para que vivir Mil cosas adentro Basuras No encuentro razones No siento bajones No quiero No pienso salir No te quiero No te quiero pensar No te quiero decir Que es lo que llevo dentro No, no te quiero besar No, no No, no No aquí Nada Besar No No No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no.